Ven para que te pruebe. Esta es la prima. Prueba, Quique. Quique. Buenos días, don Antonio. ¿Los dos mil kilos están listos? Sí, señor, ya empacamos todo, pero tenemos un inconveniente. Nos cambiaron toda la gente de la aduana y vamos a tener que esperar un buen tiempo. ¿Qué pasa, señor? ¿Por qué no le echa un poquito más para delante para que pase? No se echa usted mejor un poquito para allá. Tranquila, señora Álvarez, que no le va a pasar nada. Usted tranquila. Baja, 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 mi chica. No, 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 no. No, no, no. Yo lo que quiero es que le diera un mensaje a su esposo, el juez Alvarez. Ese muere bocal, tú de detención contra el señor Antonio Caicedo. La próxima vez la va a encontrar usted ahí abajo. ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? Así que ahora también vendo mierda. Si quieres, solo díganme. ¿Qué te pasó, bruja? ¿Qué te pasó? ¿Estás viendo acá? ¿Viendo qué? A casa. ¿Qué pasa, Kike? ¿Quién coño es esto? Un estudiante de la escuela, pues no sé qué está haciendo acá. ¿Estaba armado? No, señor. Antonio. Déjalo, tranquilo. Pero, don Antonio, es mejor sacarlo de una vez ya. ¿Por qué le vas a prohibir que vea? ¿Dónde está mi billete? Se lo mandé a su cucha. Mi mamá, ¿por qué? Que vos te vas. Sí. Pero te salvaste. Ahora me ha destruido, ¿viste? Todo el mundo. ¡Ya puta! ¡Ven, Leo! Tony. Hien. No, 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 no. Mucho le llevó a esto de Mario Marta. Perdona, don Antonio. No, 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 no.